Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este viernes. Comenzamos, bienvenidos. Un salvadoreño identificado como Ismael Quintanilla de 41 años fue asesinado junto a su esposo en el vecindario Woodland, Baltimore, Maryland, Estados Unidos. El hecho se dio luego de que fueron atacados con arma blanca y de fuego por un hombre identificado como Everton Brown de 56 años, quien ingresó por la fuerza a la casa del salvadoreño, la cual luego incendió. La pareja fue asesinada frente a su hijo adolescente mientras que el atacante fue abatido a tiros por la policía estadounidense. Los hechos quedaron grabados en una cámara que portaba en su pecho un agente policial que llegó al lugar para atender la emergencia. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID informó este viernes 21 de mayo que reorientará la asistencia que actualmente brinda la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso de Información Pública en respuesta a la destitución de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia ocurrida el pasado 1 de mayo. Detallaron que esta ayuda será reorientada a otras actividades como promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos. Autoridades de seguridad informaron este viernes en conferencia de prensa sobre el hallazgo de ocho cuerpos en un cementerio clandestino en un pozo ubicado en la vivienda del ex agente policial Hugo Osorio, principal sospechoso de al menos 20 asesinatos. Tenemos que son ocho cadáveres los que van hasta este momento, ¿sí? Ocho cadáveres. A estos se le suman dos personas que se encontraban en el pozo, que se encontraban sobrepuestas, ¿sí? Estamos hablando de diez. Y las dos féminas, que obviamente fueron, digamos, en el término de la flagrancia, pues ahí ya tenemos dos. Agregaron que Osorio ha recibido criterio de oportunidad parcial exclusivamente por nueve de los homicidios en los que el ex policía no participó de manera directa, sino lanzando los cadáveres al pozo. Al señor Hugo Osorio se le dio un criterio de oportunidad parcial, única y exclusivamente por nueve casos, en donde su participación fue de lanzar los cadáveres al pozo. Y por tanto, era el único testigo de las personas que en autoría principal cometieron los homicidios y los feminicidios. Entonces, únicamente se le dio un criterio parcial. Dijeron además que el acusado ya fue trasladado al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, conocido como Zacatradas. Y la Asociación de Periodistas de El Salvador presentó un registro de 113 agresiones a periodistas en los primeros cuatro meses de lo que va del 2021. Según Angélica Cárcamo, presidenta de la asociación, los casos han ido en aumento. Cárcamo agregó que las agresiones han ido cambiando, ya que en años anteriores estas venían de miembros de pandillas y que ahora estas provienen de los organismos del Estado. Por otro lado, los miembros de la Mesa de Periodistas lamentaron también la decisión de la Comisión de Legislación de la Asamblea, que envió a Archivo el anteproyecto de Ley de Protección a Periodistas en las primeras sesiones de trabajo. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde continuar con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad para contener así la propagación del COVID-19. Soy Ana Vilma Markeli y espero que disfrute su fin de semana al lado de los suyos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.